muy buenas a todos amigos que tal estáis hoy la cosa va de exclusivos pero exclusivos absolutos esos que hace falta tener sí o sí la consola original o recurrir a la retrocompatibilidad o a la emulación para poder jugarlos y nos vamos a centrar en un sistema que con el tiempo ha visto como sus grandes exclusivos se volvían paulatinamente multiplataformas como los god of war jack ratchett and clank o kingdom hearts pero hay todavía juegos que resisten y que siguen siendo 101% exclusivos a fecha de febrero de 2024 y aquí vamos a ver como no los 10 mejor valorados excluyendo alguno que otro que se quedó solo en japón y unos cuantos que han sido posteriormente remaqueados como los yakuza u odin sphere aquí sólo por tanto los renegados los olvidados los que siguen dando motivos para comprar una playstation 2 y el primero de estas genialidades genuinas de la consola de sony es justamente uno de mis juegos fetiche de este sistema un jrpg brillante ambientado en la europa de principios del siglo 20 con personalidades ilustres personajes peculiares a más no poder y monstruos claro está su nombre es shadow hearts covenant era secuela del shadow hearts también exclusivo de este sistema y tiene valga la redundancia un sistema de combate característico que premia la precisión porque nuestra eficacia dependerá de lo acertados que estemos con el anillo eso hace cada combate especialmente divertido y el argumento que es más serio de lo que parece a simple vista también lo es por lo que la experiencia es plena su desarrolladora nautilus echó la persiana poco después y su distribuidora aruse lo mismo tras dedicarse sobre todo a alimentar la ludopatía pachinquera así que se presenta aquí mérica una remasterización a estas alturas de la vida ahora tenemos aquí un 2 por 1 que también se mueven los lodos rp jeros aunque estos son mucho más siniestros como no puede ser de otra manera porque hablamos de digital devil saga 1 y 2 esos spin off de shin megami tensei que según famitsu puso mal cuerpo algunos usuarios por su crudeza y su visión tan exageradamente demoníaca el primero es el mejor valorado de los dos pero por poco por lo que cabe poca duda de lo bien que les quedaron a los de atlus se especula de tanto en cuando con la posibilidad de un recopilatorio remasterizado pero el rumor nunca llega a buen puerto porque la primera vez que pasó de boca en boca fue en 2012 así que fijaos si ha llovido por supuesto si os gustan los persona que tan de moda se han vuelto ahora los digital devil saga con sus extrañezas y retorcidumbre palabra inventada de nada os molarán también y la ración de locura se magnifica ahora con una de las experiencias más desternillantes divertidas y originales que uno puede disfrutar en playstation 2 los primeros medios que lo analizaron lo pusieron de tosco feo absurdo e incluso mal hecho pero cuando los soberanos usuarios pusimos la zarpa sobre él nos encontramos todo eso es verdad pero también algo de otro mundo en cuanto a diversión se refiere porque god hunt como dijo una vez un sabio en twitter es justo eso la quinta esencia de la diversión hecha simple dentro de su complejidad y con la excusa de un beat em up porque el juego es pura comedia clover estudio no pretendió en ningún momento hacer otra cosa con él y si vale podrían haberlo depurado más pero de absolutamente igual si lo relanzan que sea tal cual fue concebido por favor que no lo toquen que no lo pasen por chapa y pintura porque todo cambio sería atentar contra su verdadera esencia damos un giro diametral a algo extremadamente serio ambientado en conflictos bélicos a gran escala y voy a aprovechar para decir que mejoró van las idas y venidas que sufre esta saga por culpa de namco porque playstation 2 recibió las tres mejores entregas sabidas y por haber en el género de la simulación de cazas de combate y dos de ellas siguen recluidas en dicha consola habiendo sido únicamente liberada la quinta jefe de escuadrón que tuvo reedición en playstation 4 la cuarta y la cero que la numeración también hay que decir que es caprichosa siguen esperando por tanto su turno y si bien es la llamada shuttered skies la mejor valorada de las dos la otra belcom world también es merecedora de entrar con honores en este top porque se sitúa muy cerquita en el 77 y son de oro molido con una factura técnica sublime un argumento de película de las buenas y una banda sonora sensacional unos exclusivazos por desgracia sin mucha prensa a todo esto ahora que parece que konami está por la labor de sacar de la tumba la saga suikoden espero que tiren de la manta del todo y se acuerden también de los de playstation 2 que fueron tres estándar y uno táctico y ahí siguen exclusivamente abandonados el 3 es muy bueno el cuarto lamentablemente no tanto y el tactics es así asa el 5 sin embargo es canelita en rama uno de los mejores jrpg de este sistema que se dice hasta la saciedad de muchos juegos pero a este poca vez se le reconoce esa grandeza es además un suikoden importante para poner en antecedentes todo lo que ocurre en su universo ya que actúa de antesala de precuela del primero pero eso es algo secundario si no ceñimos a sus hechos jugables que son los característicos de su estirpe con tropecientos personajes recrutables una narrativa sólida y unos gráficos que sin ser la octava maravilla rezuman cariño así que va konami no te hagas la remolona y remasteriza estos también no me falles por favor a tecmo también hay que ponerle los puntos sobre las ies porque también ha hecho una gestión de su saga project zero o fatal frame en américa un tanto peculiar los dos primeros fueron multiplataforma recalando primero en playstation 2 y luego en xbox sin embargo con el 3 se produjo un fallo en matrix que se interpretó después como una tendencia a la exclusivización porque el cuarto no numerado sólo llegó a la wii y el quinto tampoco numerado a wii u estos dos últimos no obstante se han multiplataformizado con el tiempo pero el 3 de tormented ahí sigue solito en playstation 2 engrosando aún su catalogazo de exclusivos plenos e igual estamos hablando del más importante porque cierra la trilogía encauzando y engarzando lo acontecido en las dos primeras entregas y también del más redondo que no el mejor porque refina su fórmula además su atmósfera es decague brutal y los tres puntos de vista se complementan genial otro rpg vuelve a ponernos en sobreaviso porque igual no habíais caído en la cuenta pero por sorprendente que resulte el gran valkyria profile 2 silmeria tampoco ha tenido port a otros sistemas el primero si se dio un garbeo primero en psp y luego en forma de reedición para playstation 4 pero su secuela que es mejor todavía sigue huérfana de ese cariño porque en su día tampoco obtuvo mucho su lanzamiento a finales de 2006 con un año de retraso en europa de rigor las pocas unidades que se pusieron en circulación y la nula publicidad que se hizo no ayudaron en absolutamente nada porque de calidad iba sobrado teniendo uno de los apartados técnicos más brillantes de la consola y era diferente además a su manera con exploración en un plano bidimensional y unos combates con gran profundidad estratégica era y es por tanto un caramelito de los más ricos de hecho que un fan del género puede paladear pero no se ve a square enix con intención de resucitarlo os parece que están saliendo muchos rpg pues tomado otro más que oye me lo esperaba antes de armar la selección porque en playstation 2 hubo exponentes de calidad grandiosa de este género que llegaron de compañías de diferentes tamaños poco dadas a multiplataformear juegos así y caray los hay para todos los gustos en esta selección para los amantes de los turnos porque se nos haga episodio 3 tenía su aquel un aquel filosófico un aquel serio un aquel intenso un aquel futurista y con robots un aquel incluso espeso por momentos todo se ha dicho de paso porque el argumento es denso como el solo pero un aquel también de oro puro oiga y se quedó colgado porque los dos primeros tuvieron un port minimizado a nintendo ds pero este llegó después que lo normal es que también lo portara para no dejar la trilogía coja digo pues no no lo hicieron igualmente llevamos años llorándole a monolith para que la saque toda juntita en sistemas actuales pero de momento ni modo hola de nuevo konami sé que andas desganada muy desconectada desde hace años del mundo del disfrute videojueguil a otras cosas sin querer complacernos mucho pero has de saber que tienes una saga como gradius a cuya quinta entrega numerada no le vendría mal un buen meneo porque transcurren los años y más y más enterrada está en el excelentísimo catálogo de esta consola lo desarrolló treasure que he visto su historial en el género de los mata mata era calidad garantizada lo que nunca imaginamos es que superaría las expectativas y se convertiría en el mejor juego de la saga siendo todo una explosión notes el juego de palabras de espectacularidad de principio a fin los chocantes que lanzaron un recopilatorio de gradius para psp que incluía un puñado de entregas y dejaron esta al margen porque aunque ya tenía año y medio era supuestamente demasiado reciente para formar parte de él así que nada gracias por nada hombre y da la casualidad de que en un top 20 con metal gear solid grand theft auto duel my cry resident evil o final fantasy así como god of war rachetan clan o kingdom hearts que la cite antes el único que sigue siendo totalmente exclusivo y que también lo engrosa es gran turismo 4 que este sí tiene más sentido que no lo portaran al recibir posteriormente entregas más completas y avanzadas aún así es un pepinaco por el que los años pasan en balde porque se ve aún que alucinas gracias a su resolución hd ready es una bestia parda a nivel de jugabilidad y en cuanto a opciones vehículos y demás garantiza aún a día de hoy cientos de horas de diversión por tanto es un exclusivazo que lo vale y que lidera este top sin temblarle el volante un top que no sé si os ha deparado alguna sorpresa quiero que me digáis cuál sacaríais y cuál incluiríais de todos modos asegurándoos de que sean 100% exclusivos actualmente y recordad lo más importante nunca es tarde para comprar una playstation 2 y no es tarde tampoco para suscribiros a este canal si os gusta mi contenido y aún no lo habéis hecho que la familia crece y crece y yo encantado os leo os mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo sea cual sea y y y y y Gracias por ver el video.